Son cuatro equipos, el equipo compuesto por los Leyen de Mallorca, que tenemos aquí unos cuantos de las personas pertenecientes al equipo que están representándolo. Otro de los equipos será la policía local de Calviá, una representación de la policía local de Calviá. El tercero es de periodistas. Y por último, el que va a ganar, esperemos, que es el que yo represento, aunque no juego, y que también está aquí representado, que es el de la Guardia Civil. Queremos apoyar con este partido a dos asociaciones que para nosotros son importantes, que son la Fundación Nemo y la Asociación AESA.